¿Cómo les va? Hola, Daniel. Hola, Marisa. Sí, me acuerdo, me acuerdo de vos, Daniel, y cómo me voy a acordar. Lo único que quería decir, antes de empezar, lo que ustedes me están preguntando, como viejo que soy, y les quiero recordar un viejo refrán, decía, siembra vientos y coxicarás tempestades. Es como lo que está pasando. No, porque obviamente yo como soy educador, también me toca muy de cerca lo que ustedes están comentando. Bueno, periodismo lo tengo acá, cuadra, el normal, estamos cerca. Claro, está cerca. Bueno, y toda la ciudad de La Paz, claro, pero lo digo, es muy preocupante, pero se me ocurre que los chicos no nacen con un chip, ni los jóvenes, ni los adultos, ni los viejos, no nacemos con un chip de agresión. Algo está pasando en la sociedad que me parece que... Digo, como para comentar algo, porque estaba escuchando muy atentamente a lo que ustedes estaban comentando, y la verdad que me impactó. Sí, sé que César, que uno empieza a pensar, ¿no? Vos decís, bueno, viste que los chicos, uno dice, en el jardín se pelea, bueno, son cositas de un chiquito. En la primaria, bueno, que uno se peleó por un lápiz. Secundaria, bueno, ya empieza a hacer cosas más graves. Y vos decís, ahora en el ámbito universitario, ¿no? También, o sea, ¿cómo va escalando en todos los niveles? Mira, Daniel, nosotros tenemos, ya que hablamos de juicio al consumo, que ahora sí me dan unos minutitos. Pero tenemos otro espectáculo que también está dentro de los juicios, y juicio al fútbol. Es que a mí me encanta el fútbol, a la mayoría nos gusta el fútbol. Pero en un, tomamos, lo mismo el tema del consumo. ¿Quién no consume? Todo el mundo, estamos escuchando en la radio, y hemos consumido. El tema sería el consumismo. Y en el fútbol, las agresiones. Porque, fíjense que como los chicos van a jugar, y los padres participan, es terrible ver a los padres como somos antiguos. Sí. Le matalo, dale, cuidado. ¿Qué consejo le dan a tus hijos en tu casa? Entonces, su vez, el padre va a laburar, el tema de la pluralidad le revienta, cobra el 10%. Bueno, ya sabemos, pero empezamos muy abajo con los problemas. Bueno, si queremos ir al tema de hoy, de las dos obras. Aquel recuerdo del juego es una obra de Patricia Suárez, que habla un poco del tema de los actores y de la pareja. ¿Qué te pasa a un actriz, que lo mismo le pasaría a un actor, yo como actor, que tu pareja escriba una obra, que te dé a vos el personaje del galán o de la gamita joven, y a último momento te cambia. Te pone una piba y a vos te da el de una vieja, o al revés, que fuese un varón. Qué gracioso. Muy bien. Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho. Pasa mucho. Pasa mucho, pero lo que no pasa demasiado, porque esta obra es como un anticipo, diría Patricia Suárez, porque la mujer, la actriz desplazada, diría que no sea el personaje de Viesa, quiere tomar una venganza con ese director y otra pareja. Ese es el conflicto de la obra, y un poco lo enuncia el tema, el nombre de la obra, aquel recuerdo del fuego. Esta mujer le prendió fuego al teatro. Ah, por eso. Ah, mirá vos. Le prendió fuego al teatro. Llegó un extremo terrible. Claro. Bueno, ahora, la obra empieza cuando se encuentran después de esos 35 años, y ahí empieza el nuevo conflicto. Más no les puedo contar. No, no, no. El sábado, 20 horas, además está a decir, Marisa, también que están invitados, que no os que vengan. Ay, gracias. ¿Sabes uno de los temas que hay con el teatro? A ver. Que casi no hay espacios, y no hay periodismo. ¿No hay? Que, claro, periodismo, sí nos difunden, porque ustedes lo están haciendo en este momento, amigos, bueno. Ah, pero voy a ir, César, ya voy a ir, porque yo, todos los que hablo, voy a ver las obras. Así que, sí, sí. ¿Sabes por qué, Marisa? No hay comentarios. Ah, mirá. A eso me refiero. Claro, no hay una devolución, sí. Claro, vos decís, fui a ver la obra, me gustó, no me gustó, por tal cosa, tal, otra. Eso se perdió. En un momento hubo, hubo. Y en Buenos Aires también se está perdiendo. Sí, eso lo notamos. La famosa crítica. La famosa crítica. Siempre alentamos desde acá a los pequeños teatros, a los teatros de todo, mucha movida, mucha movida cultural. Y tratamos de hacer eso. Sí, ¿sabes qué? César, lamentablemente, lo que estamos viendo nosotros, que eso que decimos, se perdió, ¿no? Esa crítica. Hoy, lamentablemente, es todo el show, ¿viste? Si tal vez una actriz tuya o un actor tuyo hace un escándalo, ahí sí, ¿viste? Si pasa algo, sí. Fuera de lo común, sí. Ahí van a verlos todos, ¿no? Claro, claro, es cierto. Lamentablemente, diría nuestro padrino Tito Cosa, César, nosotros perdimos. Me lo dijo hace más de 20 años. Y yo siempre le pregunto, ¿qué perdimos? Y fíjate cómo se reparte el miti-miti, ahora estamos en el 20, en el 30%. La situación es tan compleja, económicamente, socialmente, culturalmente, eso tiene una réplica, lamentablemente, en la sociedad, volvemos al tema inicial. Bueno, esa sería una de las dos obras que hacemos este sábado. Y el domingo hacemos una obra que tenemos una saga nosotros, como le decía, juicio al fútbol, juicio a la televisión, juicio a la violencia de género, que hace mucho que lo estamos haciendo. Lamentablemente, cada vez agregamos nuevos capítulos, porque los mismos chicos nos comentan cómo empieza la violencia. Y ahora vamos con el juicio al consumo o consumismo. Entonces, hay un juez, un juez que me toca hacerlo a mí, y como está muy en boga el tema judicial, me toca ser un juez bastante comprometido con una fiscal, con un defensor y con testigos, con gente que, ustedes vieron la nómina de gente que participamos, que somos muchos, y están llenos de ejemplos. Luego la gente cuando termina la obra vota. Si el consumo es útil o no. O sea, un juicio popular haces. Exactamente. Bueno, nosotros con Lito Cruz hace, en el año 2009, me parece, fuimos parte cuando el gobernador Scioli implementó la provincia de Buenos Aires, pero Scioli nos convocó. Lo que es, claro, el juicio por jurado. Sí, lo acuerdo. Claro que tenían que entrenar a los abogados y fiscales. juicio por jurado. Yo ya lo había hecho antes, y como estábamos con Lito en el Consejo Provincial de Teatro, ahí lo trabajamos mucho, y él hizo una serie de demostraciones en el Teatro Argentino que él lo hizo. Y es una experiencia muy interesante para los actores y bueno, y para los que les toquen. Nosotros cuando empieza la obra les decimos, señores, ustedes han sido seleccionados por sorteo y es una carga pública y no se puede evitar salvo enfermedad, algo grave. Claro, perfecto. y los que no pueden participar son abogados. Si vos sos abogado, no podés. Y les mostramos, escuchá bien Daniel y Marisa, les mostramos acá uno un billete de 5.000 pesos. ¡Apa! Ah, mirá. Se los mostramos. Se los mostramos. Pero, ¿qué pasa? Como renunció Guzmán, todavía no tenemos el de 5.000 pesos. ¡Ah! Porque se mencionaba, ¿sí? Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Lo habían adelantado. Lo juntamos, ¿sí? Claro. Entonces, juntamos 5 papeles de 1.000, pasamos delante de la gente y se los mostramos. Se los mostramos. Bien. Más de uno que usted lo quiere cobrar, pero bueno, eso va a ser otro día. Nosotros se los mostramos. Se los muestran nomás. Exactamente. Claro, claro. Y esto, César, Juicio al Consumo. ¿Quién? Esto lo escribiste ¿vos toda la obra? Sí, sí. Él es completo. Una saga de 10 kilómetros. Mirá. Bueno, soy muy arriesgado porque en el tema de teatro tengo una formación desde diversos lugares, pero en el tema de la dramaturgia lo he aprendido de Tito Cosa, de Grostiza, de Mauricio Cartún, etcétera, etcétera. Ahí me he tratado de formar como pude. Lo que no garantiza nada de que la obra sea buena. Grandes maestros. Pero bueno. Claro. Y este formato así, de juicio... ¿Esta saga siempre el formato es más o menos el mismo? Como el mismo, porque si hablas del fútbol, qué cosa más hermosa que jugar, bla, 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 bla. Pero, ¿qué decía Borges? Once tipos corriendo atrás de una pelotita, una pelotita, bueno, y vas buscando. Hay grandes poetas españoles que hicieron Odalf, fútbol, hermosísimo. Y otros detractores. Entonces, las dos cosas son. El tema es cuando uno exagera, como que vos llegás a tu casa el domingo a la noche y los fideos recalentados, mirando el partido, enojado porque perdió tu equipo, te peleás con los chidos. Bueno, pero también hay personas que disfrutan, van con la familia, etcétera. Se trata de que veamos las dos cosas. Y bueno, un poco esa es la estructura del juicio. Claro. Al teatro, a la televisión, ahora podríamos hacer uno al periodismo. Sería genial. Sería bueno. Para que vengan. Sería. Que vengan como, ahí están. Ustedes podrían ser la pareja de, yo me ofrezco a ser el juez y uno de ustedes sería el fiscal y otro de ustedes defensor o defensor. Sí. Entonces, trazamos una línea, trazamos una línea sobre qué vamos a hablar. simplemente eso y luego buscamos algunos testigos que son los chicos y las chicas del grupo de teatro y invitamos gente y ahí nos jugamos. ¿Qué te parece? Estaría genial. Muy buena idea. Sí, yo me sumo, me sumo César porque me encanta la idea. Es muy buena. Muy creativo. Sí, yo creo que sí, el primo se debe, se debe, no esos juicios que hicieron, viste, bastante agresivos que hicieron en Plaza de Mayo, esas cuestiones, no, no así, pero yo digo, el primo sí se debe un, así, un juicio. Debe rendir cuentas también del comportamiento que está teniendo en los últimos años, la forma de trabajar, este, ¿por qué no? Si, no tiene que ser intocable el periodismo porque viste que muchos creen que es intocable y yo creo que no, de ninguna manera, al contrario, tiene que rendir cuentas. Yo tengo, yo tengo mi hija que es periodista, tiene, tiene 34 años, pero no, no hice una tesis porque de un mal se dedicó, pero bueno, conozco bastante y aparte por el teatro y por la formación les puedo hablar, pero tendríamos que ver, no buscar dos periodistas con demasiado contrapuesto porque podríamos entrar en un camino difícil porque en este momento está muy, 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 ayer me pareció interesante una nota que le hicieron al presidente, me pareció interesante en un canal que sería oposible. Sí, bueno, fue tapa de todos los medios, de todos los... Sí, sí, pero vos fíjate, pero vos fíjate, según con el cristal con que lo miré, tal cual lo pensé. Claro, salió un muy lindo programa y yo lo vi con gente de un lado y del otro tratando de mantenerme en el medio, siempre pensando... A mí me gustó, me gustó la actuación del presidente y me pareció que los periodistas lo respetaron, buena, se felicitaron entre ellos, cosas de humor. Si le buscamos un término medio podemos hacer nuestro próximo juicio al periodismo. Me encanta la idea, César, que es genial, es genial. Mirá, muy pocas veces hacemos entrevistas nosotros acá y generamos un trabajo o una idea, así que esto me parece genial. Recojamos el guante, recojamos el guante. Bueno, yo quedé en Melo que me pongo a... Estamos programando... Quiero decir una cosa, si me permite... Por supuesto. Un minuto más. Claro. Estamos recibiendo mucho apoyo del Instituto Nacional de Teatro y esperamos que hoy o mañana, o la semana que viene los senadores que son los que tienen la pelota de su lado en el orden nacional aprueben la prórroga de la ley que apoya no solo al teatro, al cine, a los pequeños, como el caso de ustedes, a las pequeñas herramientas de todo tipo que hay en el país. Sí, es bueno. Digamos, todo... Claro, todo ese porcentaje que va para la cultura en general, esta tiene sanción de diputados y falta... Exacto. La parte de senador que no sabemos por... Sí, sí, sí. Porque ese dinero está... Si no se prologra ahí por 50 años como se pide, el dinero igual está y va a ir no sabemos a dónde. Claro. Entonces sería muy importante porque el Instituto Nacional de Teatro lo mismo pasa con el cine con otras instituciones, bibliotecas populares, piensen, la cantidad de radios AM, FM que hay en todo el país que se quedan sin el subsidio y sería terrible. Bueno, no hablo más... No, seguro. No hablo demasiado. Sí, seguro. Eso tiene que ser tratado rápidamente porque hace poco lo vimos en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, lo vimos cuando fueron allí a festejar, incluso hubo representantes de la cultura que estuvieron allí impulsando eso, así que tiene que salir. Hoy al mediodía hay una radio abierta en el Senado en Buenos Aires para este tema, no sé si se va a tratar hoy, pero bueno. Seguro, seguro. Pero vamos a estar pendiente de eso, César. Y así que bien, tenemos juicio al consumo que esto va a ser el 28, ¿no es cierto? Es el domingo a las 20 horas, aquel recuerdo del fuego, aquel recuerdo del fuego, el sábado a las 20 horas. Recomiendo a actores y actrices que vengan a ver por las dudas que no nos pase a alguno de nosotros lo que le pasó a la actriz o al actor en el recuerdo del fuego. Y a los que somos consumidores que nos demos cuenta que somos más importantes nosotros que la ropa que nos ponemos, aunque yo también estoy mirando mis zapatillas y río que tiene una marca, no me había dado cuenta, pero bueno, todos entramos en la variante. Todos estamos. Tratablemente, sí, lamentablemente sí. Seguro. ¿Y las entradas, esto, directamente ahí en boletería y en calle A? Sí. Mirá, no, ¿saben lo que hacemos? A ver. Copiando un poco la alternativa teatral, los de teatro de capital, vos invitas amigos que tú dices voy, 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 voy. Cuando los lugares son chicos como el nuestro, 40 personas, si vos reservas diez entradas que te llaman y te dices voy y no está reservada concretamente con el pago y no vienen, te perdiste diez, quince lugares porque no hay, no es para doscientas personas. Claro. Entonces ponemos un WhatsApp y ahí, que es el que estamos hablando ahora, once, cuarenta y cinco, treinta y tres, tres, seis, uno, o que se comuniquen con cualquiera de las páginas nuestras del Altillo del Sur y ahí se lo pasamos porque es la única garantía porque seguramente a ustedes les pasa porque a mí también me pasa. Yo tengo el domingo el cumpleaños del novio de mi hija, de su pareja y no puedo ir porque tengo función. Quizás si yo no actuase, es capaz que le digo a los chicos, chicos, yo no puedo por ese cumpleaños de mi yerno, qué sé yo. Se dan cuenta, todos tenemos una excusa. Cosas, sí. Pero hay, claro, algo, me salió tal cosa, pero si la pagaste, es más fácil que igual. O sea, la regalás a alguien. Claro, exactamente. O sea que entonces en el once, cuatro, cinco, tres, 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 uno, seis, uno, ahí se pueden comunicar y ahí coordinan el tema de la entrada. Las entradas son muy accesibles. Son accesibles, 700 pesos. Muy accesibles. jubilados o estudiantes, Y la gente dice, tengo que mostrar el carnet, tengo que mostrar el carnet, pero no, chicos, venga, y el que no puede pagar, que venga y entre, no pasa nada. Qué lindo. No pasa nada. Qué buen gesto. Qué buen gesto, César. Sí, como siempre. En cultura es así. Como siempre. Sí, sí, la persona que ama la cultura es como, tiene estos gestos como tenés vos. Muchas gracias por tu tiempo. No, me lo enseñó Federico Luppi cuando me dijo, yo voy a trabajar al frigorífico para comer, pero voy al teatro para vivir. Eso es. Ay, qué lindo. Claro. Tal cual. Qué hermoso. Qué hermoso. La verdad, es un arte hermoso el teatro, hermoso. Y te felicitamos, César, por tu trabajo de siempre. Está el desafío. Está el desafío. Está el desafío. Seguramente, la vamos a hacer. Nos encanta, nos encanta. César, qué gusto escucharte, un gusto escucharte y sabés que estamos a disposición. Gracias, Marisa. Muchas gracias. No, por favor. Gracias a vos. Un abrazo grande, César. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Bien.